Y vamos de nuevo a mi energía guerrerense Por esta vez amigos, no me molesten Que yo quiero tomar hasta el amanecer ¿Por qué quiero olvidar a esa ingrata Que me ha jugado una gran traición? Amigo, no se me agüita Porque a mí también me sucedió Porque la mujer que más amaba Un otro hombre me abandonó Amigo, mejor brindemos Por las mujeres que nos abandonaron Mesero, por favor, sílvanos más cervezas Que vamos a tomar hasta el amanecer Y ya no le llore mi compa Miguel García Y ahí les va un saludo para mi raza Del mérito San Pedro Guerrero con paz Amigo, no se me agüita Porque a mí también me sucedió Porque la mujer que más amaba Por otro hombre me abandonó Por otro hombre me abandonó A mí lo mejor brindemos Por las mujeres que nos abandonaron Por las mujeres que nos abandonaron Mesero, por favor, sílvanos más cervezas Que vamos a tomar hasta el amanecer Que vamos a tomar hasta el amanecer Que vamos a tomar hasta el amanecer Gracias por ver el amanecer